Empezamos la semana con explosión de colores. ¿Por qué? Porque nos hemos venido hoy aquí a La Repera, donde tenemos, como siempre, una gran variedad de frutas y verduras. Pero no solo eso, el otro día ya Javi nos contó muchísimas otras cosas que podíamos encontrar aquí en La Repera. Y claro, yo siempre me quedo con ganas de saber un poco más, así que he vuelto a venir otra vez a ver qué tiene Javi para contarnos. Porque nos acompañáis y le preguntamos. A ver, Javi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Nada, aquí te acabamos de pillar trabajando un poquito. Sí, aquí estamos liados como siempre. Montando el puesto de lunes, ¿verdad? Que lo tienes precioso. El lunes todo fresquito, nuevo y con mucha calidad. Hombre, por supuesto, eso siempre. Bueno, Javi, cuéntanos, ¿qué haces algo nuevo que hayas traído ahora mismo de frutas y verduras? Esta semana hemos incorporado a la frutería unos productos ecológicos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos infusiones, tenemos zofis de arroz, tenemos legumbres, tenemos pasta ecológica, tenemos chocolate, tenemos caldo de verduras, especies, agua, miel de lavanda, muy buena. Tenemos leche de almendras, tenemos muchas cositas nuevas. Ya estoy viendo que hay un montón de cosas para la gente que le gusten los productos ecológicos, bueno, también podemos venir y no solamente tenemos la fruta y verduras, sino que también tenemos un montón de cosas. Como ya ha explicado Javi, bueno, tenemos por arriba lo que vienen siendo las legumbres, y luego viene abajo el té, la pasta, el caldo de verduras, la especia con el agua. ¿Eso es con bucha también? ¿Eso qué es, Javi? ¿Eso es una bebida? No tiene azúcar, por lo que veo, no tiene nada de azúcar. Esto nada de azúcar. Es de fresa y está muy buena. La hemos incorporado esta semana a ver qué tal sale. Es vegana también, por lo que sea, la kombucha. Muy importante también para la gente que sea vegana, también que sepa que puede venir a comprar su kombucha aquí. Luego que me hemos dicho, bueno, abajo que tenemos la miel que has comentado, ¿no? El maíz también. El tarro, el judión, el garbanzo y la alubia blanca. Todo es natural y ecológico. Hombre, eso es importante también, que hay que comer las cosas que estén bien. Y por abajo veo, bueno, veo sal, ¿no? Sal, marina, virgen, que es natural y ecológica, y es una fuente de magnesio que contiene potasio y yodo. Todo natural, muy bueno. Ya veo, ya veo. Y abajo, bueno, como has comentado, las bebidas, ¿no? Que son la leche de almendra y la leche de avena. Sin azúcar. Es algo que sale mucho, la leche de almendra, con el tema también de las personas que son alérgicas a la lactosa. Para los intolerantes a los alimentos. Y tenemos bebidas de avena, un calcio. También para las personas que sean intolerantes. Exactamente. Porque sabemos que esa leche sale, bueno, de lo que viene siendo la almendra. ¿Cómo se hará? Nunca se sabe, ¿no? Esto ya no se sabe. Pero sale de ahí. Bueno, Javi. También esta semana unas picotas de jerte, buenísimas. Y unas cerezas. Hola. Y una frutita fresca de... Temporada, ¿no? Además de temporada. Acercando el verano. Hombre, claro, o sea, más se ve que tienen una cara que no veas. Están rojitas, rojitas. Sí, sí, muy buenas. Y por aquí también veo un montón de cosas más. ¿Qué tenemos aquí nuevo arriba? Tenemos un mango avión, que este mango madura en matas en Perú y viene directamente en avión hasta España. Una calidad exquisita. Se lo ve, vamos. Te apetece comértelo nada más que de mirarlo. Eso es algo superior. Y esta semanita también, que ya lo tenemos hace tiempo, desde luego, vamos a anunciar los caracoles y las cabrillas en tomate, que están para suparse los dedos. Bueno, espérate, espérate, que a mí me quede claro, Javi. Entonces, vosotros tenéis aquí caracoles, tal cual, para que quiera comprarlos y se los lleva. Pero además también los cocinajes. Claro, lo hace ahí un compañero en Medina, elaborado en la J, que es todo un éxito, vaya. Lo que tenemos son cabrillas en tomate y caracoles al poleo. Caracoles al poleo. Pues ya sabéis, el que no tenga ganas de cocinar, el que no tenga ganas de salir de casa, ya sabéis, se los lleva para acá y de la casita. Y del tirón. Nada más que hay que calentar y a comer. Esto es, la verdad es que están saliendo muy bien, está todo purgado, todas las vacías quitadas y la verdad es que es una delicia. Bueno, qué alegría. Bueno, Javi, escúchame, ¿qué más me va a contar tú a mí? Porque yo por aquí estoy comiendo muchas cosas, porque el otro día descubrimos que tenías el aceite. ¿Todo lo sigues teniendo? El aceite del molino don Feli de Ronda. Que mucha gente nos lo piden y lo hemos traído. Bueno, recorda también, Javi, que ¿de dónde traías tú toda la fruita y la verdura? Pues la traigo, también hay cosas internacionales, pero la mayoría de Conis, de San Lucas, de Málaga, de mismo Medina, algunas cositas, de allí de las huertas. Lo que me venía a referir, todo, o sea, bueno, todo, todo no, pero la mayoría nacional aquí de la zona. Prácticamente nacional y a causa de la demanda hay que traer cosas internacionales. Hombre, por supuesto, es también importante. Hay cosas que no tenemos aquí, por desgracia, ojalá. Totalmente. Bueno, Javi, te dejamos aquí con tu tienda, que se ve que está hoy preciosa. Pues está reluciente. Digo, digo, como he comentado yo al principio, y aquí hay una explosión de color increíble. Hay que tratar de combinar los colores para que sea llamativo. Hombre, eso desde luego que sí. Pues lo dicho, Javi, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la visita. Ya vendremos a comprar caracoles. Y ya está, me voy a comer caracoles a la resvera. Hombre, por supuesto. Ya sabéis, en la resvera no solo hay fruta y verdura. También tenemos, pues, caracoles. Muchas gracias. Y ya está, me voy a comer caracoles. Y ya está, me voy a comer caracoles. Y ya está, me voy a comer caracoles.